Comunidad Radio, toda música. Y bueno, acuérdense de comprar su revista, su revista Playboy, que Verónica está en la portada, así es de que es un evento único y inigualable, así es de que acuérdense que tenemos nuestra revista Playboy aquí a la venta en 60 pesos, así es que enormes gracias señores y bueno. Gracias por ver el video. Gracias.